En la ciudad universitaria, básicamente para conocer con respecto a todos los casos que hay en Córdoba, las nuevas medidas que se han tomado como para ir abriendo un poco la cuarentena, a ver cómo se ve desde la Facultad de Ciencias Médicas que ustedes saben que ha participado activamente de todas las medidas que se han tomado a nivel nacional. Estamos con el decano Rogelio Pisi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve esto de que se han abierto algunas actividades, inclusive en zonas blancas, hasta los bares? Bueno, ¿y usted piensa que puede repercutir o no? ¿Qué tiene que pensar la gente? Yo creo que esto es una responsabilidad compartida, no solamente del Estado, sino de nosotros como ciudadanos, y que todos tenemos que aportar, y ahí está la responsabilidad social nuestra como ciudadanos. Todo este trabajo que viene haciendo el COE, la provincia, de flexibilizar algunas actividades, tienen que ser acompañadas con mucha responsabilidad por parte de nuestros ciudadanos, ¿no? Después veremos y evaluaremos, porque cada una de estas actividades o flexibilizaciones están estudiadas con un respaldo epidemiológico, un estudio previo, estadístico, así que luego veremos de acá a unos días qué repercusión han tenido. Pero Córdoba está en una situación inmejorable porque se está realizando un trabajo excelente a nivel epidemiológico con el Ministerio de Salud de la provincia. Así que creo que está bien lo que se está realizando, pero todas estas medidas de flexibilización, si nosotros vemos que tiene alguna, a ver, algo negativo, llegamos a detectar, tenemos la posibilidad de retrotraerlas y sobre la marcha cambiar el rumbo de las medidas, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar el ciudadano común ante esto? Y el ciudadano tiene que ser muy responsable porque el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad siguen vigentes, las que son respetar el metro y medio de distancia, el uso de barbijo cuando uno sale a la comunidad, afuera, tratar de ventilar los ambientes, eso es muy importante, está estudiado que el virus este se transmite 20 veces más posibilidades de contagio en un ambiente cerrado que en un ambiente abierto, por eso la ventilación de los ambientes es muy importante, el toser y estornudar en los pliegues del codo, todas las recomendaciones que se vienen dando tenemos que seguirlas cumpliendo a rajatabla. Hablamos de la nueva normalidad, creo que esto tiene que ver con eso. Y sí, realmente, yo creo que esta pandemia nos va a dejar nuevos hábitos incorporados a nuestra cultura, que por ejemplo otros países que son por culturas milenarias, como por ejemplo China y por la polución que tienen, ellos ya estaban acostumbrados a usar el tema del barbijo, algunas de estas medidas, pero bueno, nosotros creo que culturalmente nos va a dejar nuevas enseñanzas. En cuanto a los hisopados, porque en toda la gente pide hisopados, ¿se están haciendo? ¿Dónde se están haciendo? El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través del COE, está realizando hisopados, está realizando controles, los hisopados se realizan en una muy buena cantidad, Córdoba está casi duplicando, triplicando algunas provincias en cantidad de hisopados, 77, 78 hisopados cada 10.000 habitantes, así que es muy buen número y está saliendo a buscar a los posibles contagios y a sus contactos, así que es muy bueno porque está en una búsqueda activa epidemiológica, así que el trabajo que se está realizando es excelente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, como usted dice, creo que lo principal pasa por uno, ¿no? La responsabilidad social es nuestra como ciudadanos, de cómo nos comportemos nosotros depende del éxito que vamos a tener luego de esta pandemia. Bueno, bueno, ustedes han escuchado, creo que el mensaje ha sido muy simple y muy claro. Vamos a tener una nueva normalidad y depende de cada uno de los cordobeses de que podamos seguir avanzando y abriendo esta cuarentena.